Hola buenas, hoy os traigo el canal la revisión rápida del Toyota Yaris Cross que sería una versión un poquito más alta, más grande, más larga y en general es una especie de entre Mini Rap 4 y Yaris, es una mezcla. Parte desde algo más de 23.000 euros en su versión Active, existe una versión inferior que se llamará la Business pero sólo está enfocada a flotas y uno de los acabados más interesantes podría ser un acabado intermedio, el Style o el Style Plus porque en relación equipamiento precio y acabado creo que sería muy interesante es un coche híbrido con un motor de 116 caballos es un motor de tres cilindros de 1500 centímetros cúbicos y lo hay de dos formas diferentes o con tracción delantera o tracción all-wheel drive, no es una tracción all-wheel drive 100% sino que genera un poquito de potencia en las ruedas traseras, en la prueba en carretera que os dejo en la descripción os hablo de ese sistema, dependiendo del acabado tenemos acceso sin llave, el interior es un poquito más grande tanto en la altura del salpicadero como en la altura del habitáculo, en la altura de las plazas tanto delanteras como traseras, los asientos son súper súper cómodos, la puerta es una puerta grande con un cristal grande, todo sería en plástico duro menos esta zona de aquí que tiene un tacto curioso, no sabría deciros si es una especie de tela o cartón, no sabría deciros, el tirador podrían haberlo hecho de una calidad mejor ya que, no sé, no me gusta mucho el tacto ese, el horno eléctricos, bloqueo, espejos eléctricos, el interior va a variar, dependiendo del acabado ya que el acabado business tiene un cuadro un poquito más analógico, una pantalla un poquito más pequeña, el sistema multimedia ahora ha cambiado, es muchísimo mejor de lo que era, Toyota tenía un sistema multimedia complicado de utilizar y ahora es un sistema multimedia bueno tenemos botonera para el cuadro digital y la botonera para el control de velocidad adaptativo, mantenimiento en líneas, asistente de velocidad con el coche delantero en general es un coche muy amplio, bastante bien, en calidades generales bastante bien, la parte central ya os digo tenemos un sistema multimedia súper cómodo de utilizar, que podemos entrar en Apple CarPlay cuando tengamos el teléfono conectado, la verdad es que va bien, va rápido, va fluido, lo único que me faltaría quizás es la rueda del volumen, es lo único que he hecho un poquito en menos salida de aire, un hueco hacido en la parte superior con la parte de abajo de goma climatizador de serie, bizona dependiendo del acabado, asientos calefactados, este sería una especie de asistente de pendientes, retiene muchísimo el coche en pendientes, si lo activáis, cargador inalámbrico, toma de 12 voltios, cambio automático dependiendo del acabado, vais a tener o bien cámara trasera o bien cámara de 360 grados y un poquito más hacia atrás tenemos los diferentes modos de conducción, esto sería sólo para los que tienen tracción a las cuatro ruedas, podemos gestionar un poquito la tracción dependiendo del modo en el que lo pongamos, modo snow, modo trail o en modo normal, la tracción va a enviar más o menos potencia y va a gestionar un poquito la potencia de las ruedas dependiendo de eso, freno estacionamiento, modo eléctrico, hacia atrás tenemos doble portabebidas y un reposabrazos con un hueco pero sí que es mucho mucho más amplio que un Yaris normal, o sea la sensación de amplitud tanto en las plazas delanteras como en las plazas traseras es muchísimo mejor tanto que el Yaris normal como los coches de su estilo, es un habitáculo muy amplio, sí que la parte trasera la única pega sería que el acceso de la puerta no es muy bueno y a ver es un poquito pequeña pero sí que es cierto que la altura del asiento es un poquito más alta y es mucho más cómoda a lo mejor al acomodar a los niños en las sillas o en los asientos traseros y ya os digo que es bastante amplio para esos 4,2 metros de largo. La parte trasera primero es muy ancha en la aleta trasera tenemos una altura libre al suelo muy grande y lo que hay que tener en cuenta es que si tenéis el all-wheel drive tenéis un maletero un poquito más pequeño y eso es porque el sistema de tracción trasera nos ocupa un poquito de espacio entonces se reduce un poquito el doble fondo el doble fondo que podríamos tener que nos podría dar muchísimo tamaño que es una de las principales virtudes del Yaris se ve reducido así que tener en cuenta que si queréis espacio en el maletero no le añadís el all-wheel drive pero el espacio es bueno está bien distribuido es alto y está cómodo para poder llegar con bolsas o con cajas y acomodarlo pues con mucha más facilidad que en el Yaris normal en la revisión en profundidad os enseño el doble fondo os enseño los asientos abatidos en esta ocasión tenemos el bitono porque es el acabado adventure pero dependiendo del acabado lo vais a tener en monotono es decir todo el coche pintado del mismo color o en bitono como es en este caso que tenemos parte de arriba ámbar y el resto en negro las llantas van a variar dependiendo del acabado no le puedes poner cualquiera sino que cada acabado tiene su llanta que os parece la verdad es que de yaris tiene poco porque en fotos y vídeo aparenta bastante más pequeñito de lo que es en personas como muy grande o sea es más bien un rap 4 mini que un yaris grande